Uno de los más grandes problemas que afectan a la NBA actual pasa por la percepción de los fanáticos respecto a la fase regular de la temporada. Piensen que hay más de 2.400 partidos entre octubre y abril y esto la verdad es demasiado. No hay ni una persona que sea capaz de ver todos estos encuentros y además los jugadores terminan teniendo muchísimos partidos, lo que hace que algunas estrellas decidan ausentarse de algunos. En una temporada regular es normal que un jugador juegue un partido sí, uno no, uno sí y uno no, esto para evitar cansancio y llegar bien a la recta final. También algo que se nota demasiado es que los jugadores no dejan todo en los primeros partidos. De octubre a diciembre son partidos más tranquilos en los cuales el nivel tiende a ser regular a malo. El motivo es claro, falta muchísimo para que finalice la temporada regular y los equipos saben que con pisar el acelerador en las últimas jornadas pueden llegar a conseguir la clasificación a playoffs. A lo largo de la última década muchísimas fueron las críticas hacia la NBA respecto al nivel de la temporada regular, es por eso que la liga tuvo que buscar soluciones. Primero apareció el play-in que cambió por completo justamente el final de la regular porque esa última recta final es una locura. Todos se pelean por conseguir el puesto en playoffs y hasta el décimo clasificado de la conferencia se puede meter en una post-temporada. Ahora, para mejorar el nivel y la intensidad de los partidos de fase regular, la NBA decidió incorporar el In-Season Tournament, un torneo entre todos los equipos de la liga con una copa que tiene valor propio. Pero lo mejor de todo es que los partidos de este torneo también afectan en la tabla de posiciones de la temporada regular. El resultado positivo lo pudimos ver durante toda la fase de grupos en donde los equipos realmente lo dieron todo para intentar clasificar a la siguiente instancia. Nunca nos vamos a olvidar de ese duelo entre Warriors y Kings en el cual Golden State tenía que ganar por 12 puntos para clasificar a cuartos de final, pero finalmente Sacramento le remontó una diferencia de 24 puntos y terminó ganándoles el encuentro. De esta forma, Kings clasificó a cuartos y esa tensión, esos partidazos son los que buscaba instalar la NBA, que se viva clima de playoffs aún siendo partidos de noviembre de temporada regular. Y la verdad que le salió muy bien, ya que cuando hay algo en juego, por más pequeño que pueda parecer, todo el mundo da un paso al frente. Un dato que sirve bien para ilustrar esa igualdad de los partidos que se vivió es el margen de victoria que tuvimos. En el global de los 6 grupos y a lo largo de 60 partidos de torneo, el diferencial entre el ganador y el perdedor ha sido de tan solo 10,6 puntos. Únicamente 11 de esos 60 duelos se resolvieron por más de 20 tantos de diferencia. Mientras, 21 partidos se han resuelto por 5 o menos puntos, lo que equivale al 35% del total. Esto demuestra lo competitivo que fue este torneo. Y esta corta diferencia de puntos tiene un motivo, ya que los clasificados a cuartos de final se definen por diferencia de puntos entre sí. Y en caso de estar empatados en esa estadística, se define por puntos totales a favor. Tremendo. Estos datos sirven para ilustrar algo que el ojo detecta. Los partidos tienen un valor añadido. Y ese valor añadido es el que le faltaba a la temporada regular ya desde hace varios años atrás. Y que obviamente puede servir de acá en adelante para aumentar el atractivo e incrementar la tensión competitiva en el primer cuarto de la temporada. Ya que como bien les dije históricamente, el tramo entre octubre y diciembre suele ser de transición donde hay muchos cambios, resultados impredecibles y un nivel competitivo más bien tirando abajo. Y como bien dice el título de este video, para mí la creación del In-Season Tournament es un gran acierto de la NBA. Porque la verdad que solo trae cosas positivas, solo suma y no restan absolutamente nada a la temporada regular. Bueno, y además de todo esto tenemos que sumarle los agregados estéticos que planeó la NBA. Y es que el simple hecho de que los parques de los estadios sean customizados específicamente para los partidos del In-Season me parece genial. Además, tengan en cuenta que los equipos tenían que utilizar sus camisetas City Edition para participar de los encuentros del In-Season. Y este sábado tenemos la final del In-Season Tournament. Así que vamos a repasar cómo llegan los dos equipos candidatos y cuál es el favorito a quedarse con la primera Copa NBA de la historia. Hablemos primero del Lakers que venía de llegar a las semifinales de una manera algo polémica. A pesar de la emocionante actuación de LeBron James con 31 puntos, 11 asistencias y 8 robotes, el final del partido se vio oscurecido y tuvo una controversia. Austin Riggs recibió el balón y rápidamente tanto Kevin Durant como Devin Booker lo defendieron muy bien. Lograron robarle el balón. Hasta ahí todo bien. La cuestión aparece cuando LeBron pide timeout y el árbitro decide otorgarlo una vez que Austin Riggs perdió el balón. La realidad es que este tiempo muerto no debería haber sido considerado ya que el jugador de Lakers no tenía la pelota. Ya la había soltado y el balón estaba en disputa. Va, el balón había quedado suelto y era claramente para Phoenix Suns. Esta situación realmente fue algo confusa y creo que podría haber cambiado tranquilamente el curso del partido. Pero de todas formas allí estaba Lakers, la franquicia más grande de la NBA, peleando semifinales de la primera Copa de la historia. Y ahora era el turno de jugar contra Nueva Orleans. ¿Y qué es lo que pasó? No hace falta ni hablar de este encuentro. Fue una paliza, un baile. LeBron James haciendo de las suyas, tan solo fueron necesarios 23 minutos del King para que marque la diferencia. 30 puntos, 8 asistencias, 5 rebotes para el Rey que tuvo como ayudantes a varios compañeros. Bien Anthony Davis con 16 puntos y 15 rebotes. Bien Tauron Prince con sus 5 triples. Muy bien D'Angelo Russell aportando lo suyo. Y excelente Austin Riggs desde la banca con 17 puntos, 3 triples, 7 asistencias y 5 rebotes. La verdad que estos Lakers están para ganar tranquilamente el season tournament y hasta para pelear arriba en playoff. En Pelicans me gustaría destacar a alguien pero la verdad que estuvieron muy flojo. Y eso que jugaron todos. Zion 13 puntos, Ingram 9 puntos, Herb Jones 10, Balance Unas 9, McCollum 9. Eso fue el quinteto titular de los Pelicanos. Además se notaba en el segundo tiempo que fueron a jugar sin buscar la victoria. Se los veía desmotivados ya asumiendo la derrota. Y es que bueno, iban perdiendo por 18 al momento del descanso. Pero de todas formas siento que a Nueva Orleans le faltó un poco de intensidad. Y no demostró estar jugando unas semifinales de un torneo. Hablemos ahora del cruce de semifinales en el este. Que enfrentaba a los dos equipos con mayor promedio de puntos en el último cuarto de la temporada. Por lo que con eso ya sabíamos que iba a haber show y así fue. Hablo del partido entre Indiana y Milwaukee. Para que sepan, los Pacers habían eliminado el candidato Boston Celtics. En un partido ajustadísimo pero que tuvo final feliz para Indiana. Con un Tyrese Halliburton en un nivel descomunal. El mismo que tuvo durante toda esta NBA Cup. Y sin lugar a dudas el jugador que va a ser nombrado MVP del In-Season Tournament. Si eso no pasa, la verdad que la voy a pudrir. Ahora era el momento de enfrentar al otro candidato del este. Milwaukee Bucks. Que hay que decirlo. En semifinales tuvieron a un Giannis ante Tucumbo totalmente prendido fuego. Terminó la noche con 37 puntos, 10 rebotes, 2 asistencias y 2 bloqueos. Pero no sería suficiente ya que adivinen quién carrearía a los Pacers una vez más. Sí, Halliburton. Que esta vez dio un show de asistencias confirmando quién es el mejor pasador de toda la liga. De hecho, terminó el encuentro con 15 asistencias. Pero es que no solo fue eso. Porque también hubo lluvia de triples una vez más. Además, Halliburton terminó con 27.7 rebotes. Un bloqueo con obviamente cero pérdidas como nos tiene acostumbrado. Y encima clavó la daga que sentenció el partido. Con un festejo algo particular. It's Halliburton Time. Bien, ¿homenaje o picanteada a Damian Lillard? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es la respuesta de Lillard en conferencia de prensa. Allí dijo que él respeta a Tyrese y que le gustó el Dame Time que se mandó. Pero también aclara que hay que mantenerse humilde y que tenés que ser realista. Porque no sabes cuándo va a terminar tu momento. Impecable. También en Indiana quiero destacar al ya histórico Miles Turner. Que hace mucho por el equipo y hace mucho por la NBA. Y creo que nadie habla de eso. 26 puntos y 10 rebotes para él en una increíble noche defensiva en la que terminó con 3 bloqueos. La mala noticia para los Pacers es que Andrew Nymar tuvo una fea caída y terminó con la rodilla tocada. Es por eso que se fue del partido y no volvió a regresar. A confirmar todavía la gravedad de la lesión. Y recién nombré a Lillard en Milwaukee. Tenemos que resaltar que Dame no arrancó el partido a la altura de la instancia del in-season tournament. Sí, no aparecía jugando en las semifinales. Ya que arrancó el encuentro con un nefasto 0 de 7 en tiros de campo. Es más, su primer triple lo convirtió recién en el segundo tiempo. Pero a pesar de eso, terminó teniendo una linda racha a partir de allí. Y terminó el encuentro con 24 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias. Y ahora, ¿qué sigue? Un duelo increíble. Una final que va a quedar en la historia. Tenemos duelo de invictos. Recordemos que tanto Indiana Pacers como Los Ángeles Lakers son de los pocos equipos que no perdieron ni un solo encuentro en lo que va del in-season tournament. Y además, los dos tienen a grandes candidatos a quedarse con el MVP del torneo. Halliburton y LeBron James. La final va a ser el día sábado 9 de diciembre a las 10.30 pm de Argentina. Lindo horario para cenar, así que ya saben, se piden una buena pizza, unas cervecitas y a mirar NBA. Y ni bien se termina de definir el campeón, ya están ready para arrancar al boliche. Yo por mi parte me despido de ustedes. Hasta acá llegamos con el video del día de hoy. Se agradecería si se dejan un like y un comentario. Y obviamente si se suscriben al canal. No les voy a quitar más tiempo por el video del día de hoy. Nos vemos mañana en un nuevo video. Chau! 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 Chau!